Con el afán de reconocer a los docentes que destacan significativamente por su trayectoria de vida, prestaciones de servicio, aportes y proyección a la comunidad regional y nacional, el Gobierno Regional de la Libertad otorgó la Medalla de Honor Maestro Liberteño 2019 al docente Félix García, en la categoría Vocación de Servicio, Proyección Social. La Gerencia Regional de Educación, este es el tercer año que premia la labor docente, que le denominan Maestro Liberteño y este año un nuevo criterio más para promocionar que es Proyección Social y Vocación de Servicio. Bueno, cada UGEL saca un representante de cada distrito y cada distrito es evaluado en la gerencia con el Gobierno Regional y si cumple todos los criterios de evaluación, entonces han pasado a ser calificados. En Proyección Social son el trabajo que se hace con la comunidad y la parte de cómo el trato que hace el directivo con los docentes, los alumnos, los padres de familia y autoridades que puedan coordinar. Este es el tercer año que premian el Maestro Liberteño, como le digo, hasta el año pasado han sido tres criterios y este año han incrementado un criterio más, por lo que no se daba esas premiaciones del trabajo que hace el docente o directivo de la labor social. García, quien es el actual director de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Cartabio, explica cómo es el proceso de calificación, el cual, dice, es una evaluación de todos los trabajos que la persona realiza en el ejercicio de su profesión. La que hace la preselección es la UGEL, ¿no? Nosotros nos pidieron videos con fotos de trabajo social que hemos elaborado, entonces en la primera instancia me mandé un video de aproximadamente tres horas con más de 900 fotos, luego eso han depurado en la región y me mandaron a hacer ya con un video de tres minutos con menos fotos y al final me pidieron específicamente y es un trabajo que se presentó, que realicé en NEPEN, como es la coordinación con las autoridades locales y externas sobre sus áreas verdes y la gestión que se hizo para tener en su alumbrado público a través de Indrandina. Cuando yo llegué a NEPEN, como director y como profesor, porque cumplía la labor de un docente ahí, las autoridades se acercaban a que les apoye, se les ayudaba a organizarse como instituciones, como los clubes de madres, clubes deportivos, juntas vecinales, los comités de fiesta patronal, de las cuales también he participado en algunas comisiones como secretario, presidente, en clubes deportivos y toda cosa que querían gestionar ellos externos, siempre me pedían el apoyo y la coordinación de poder trabajar. García habla un poco de su labor como docente y director en diferentes instituciones. En el año 2000 saqué mi título en la institución particular de San Juan de la Cruz de Chocope, en el año 2001 trabajé como docente de esta institución, o sea, he sido profesor de educación superior por casi cuatro años, luego he sido administrativo también del instituto, que se transformó de instituto, una nueva currícula, también estuve en ese proceso, luego me nombré en el 2002 en NEPEN hasta el año 2012 y luego hasta la actualidad que estamos en la institución Sagrado Corazón. Por último, el director manifiesta su satisfacción con la distinción recibida de parte de la Gerencia Regional de Educación y recalca que está dispuesto a apoyar a toda persona o institución que gestione trabajos en pro del desarrollo de la comunidad. Solamente decir que esta es renovación del compromiso mío de trabajar por los estudiantes no solo de Cartabio sino del distrito y que cualquier persona que cite algún apoyo, alguna orientación, algún proyecto que quiera realizar en beneficio de la comunidad de Cartabio estamos para apoyarnos y poder realizar y que esto sea para que esté en la tranquilidad y el aprendizaje de los estudiantes. Se hace extensiva las felicitaciones al director de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús por el reconocimiento.